bienvenidos de nuevo aquí a urban elite el día de hoy les traigo estas dos gorras son de la marca proper son gorras que se conocen como contractor la mayoría de gorras del mercado la mayoría de gorras tácticas que traen el nombre de contractor se utiliza para dar a entender que son gorras de darles un uso constante son gorras que están fabricadas en materiales que pueden durar muchísimo más en este caso proper es una empresa que lleva desde 1967 ella empezó haciendo gorros para los marinos de eeuu lo que comúnmente conocemos aquí en colombia como el keppis proper los cinco años después ha ido evolucionando y ha ido adquiriendo nuevas contrataciones hasta volverse independiente y hoy en día en el mercado es una de las mejores empresas para poder encontrar pantalones camisas gorras y toda esta clase de utensilios que podemos clasificar como tácticos para uso diario como les digo aquí al frente tenemos nuestra proper contractor sin más preámbulo vamos con el vídeo vamos a iniciar con lo que es el diseño de la gorra en específico proper es una marca que le gusta ser muy detallista en esos detalles pequeños que pueden marcar la diferencia al momento de usar sus artículos en este caso podemos ver la caída tanto de la visera como el ángulo de ataque de el radio de la horma de la gorra esto para muchos es muy importante porque es la que determina en qué estado termina la visera si nos va a quedar así o si nos va a quedar así hay mucha gente que eso no lo tiene en cuenta y para una gorra de este tipo es muy importante proper quiso también marcar una diferencia con lo que son los materiales anteriormente en otros vídeos podemos ver que principalmente se consiguen en algodón pero proper ha querido sacar una gorra que sea para uso para heavy duty que es lo que se conoce a nivel global que es uso pesado que se pueda guardar en el bolsillo que se pueda guardar en la maleta que se pueda mojar ensuciar que le caiga barro polvo en fin infinidad de cosas y la gorra siga 100% funcional aquí encontramos unos materiales que son de 80 por ciento poliéster grip stop y 20 por ciento algodón lo que le va a dar mucha más resistencia que el material no se vaya a desgarrar que la visera no se vaya a desgastar por todas estas partes y el color se mantenga constante con el pasar del tiempo ya hemos visto que las gorras tácticas se caracterizan por su panel frontal en velcro que es de 3 pulgadas por 2 pulgadas aquí en la parte de arriba tenemos también para colocar insignia más pequeña y atrás con su velcro para colocar nombre o ya lo que necesitemos esta es una gorra que viene para cualquier tipo de medida lo que sí me causó curiosidad es que aún sigan colocando este tipo de ajuste ya que pues en el mercado podemos encontrar ajustes de clips que es mucho más eficiente y teniendo en cuenta que se pueden hacer de este mismo material del ripstop para que sea mucho más duradero pero si proper decidió colocar esto debió haber sido por algo entonces esta gorra por sus materiales puede determinar que va a ser una gorra muy duradera por ejemplo aquí tenemos la de color negro y y como ustedes saben aquí en urban elite nos gusta probar las cosas antes de mostrarla estas dos gorras ya tienen ocho meses de uso y ocho meses de uso constante ustedes saben que la moto salir paseo todo y miren los colores como se mantienen las gorras no se han lavado no se han lavado no se han lavado y miren los colores las costuras todo se sigue manteniendo la calidad del velcro es algo que me ha causado mucha satisfacción comparándola con otras gorras es un panel que a pesar de ser cómodo no es de ese velcro que al momento de pegar parches y despegarlos va a empezar a deteriorarse por ejemplo en el tamaño me parece muy adecuado ya que podemos poner parches de diferentes tamaños y materiales como es acá parches de tela en pvc y también el tamaño es idóneo para los parches que se están usando hoy en día entonces queda muy muy cómodo y la calidad de la gorra en la parte frontal es algo que me ha llamado también la atención porque viene con un refuerzo dentro aquí en esta verde es mucho más fácil ver esta parte dura no sé qué material sea la verdad y proper no ni lo tiene en su página ni lo tiene en la etiqueta ellos nos hablan sobre el poliéster y el algodón de lo que está compuesto toda la gorra pero aquí en la parte hace que sea un poco más duro que no sea tieso pero que no sea fácil de deformar y la visera es una visera mucho más gruesa y mucho más resistente lo que va a evitar que con el tiempo se empiecen a ver esas gorras esas viseras torcidas y todo ahora para que nos podamos hacer una idea sobre el compuesto de la gorra y los materiales y realmente pueden marcar una diferencia o no aquí ya les traigo una gorra conocida que es la hazard ford en soft shield si no han visto la descripción de esta gorra abajo en la descripción del vídeo les dejo el link muchos vieron la gorra al inicio era una gorra que se veía exactamente igual a esta correcto es una gorra que ya tiene un año de uso es un año de uso donde se le ha exigido lo que se le exigiría a una pmc normal el color es algo que sí me ha gustado y eso es gracias al software que tenemos acá pero al momento de la visera si nosotros queremos recoger la gorra es muy fácil y se dejaba se deja ser pequeño todo pero la horma que es lo que yo les hablaba anteriormente mire miren el radio de la gorra y el ángulo de ataque y el ángulo de la visera de aquí a acá marca una diferencia y entre la visera y el ancho de la gorra miren los materiales ya han cedido un poco mientras que acá se ve acá es muy superior el nivel de la visera que en esta mire miren lo que yo les decía aquí en estas gorras después de un tiempo y eso sí le pasa a todas las contractors y a la todas las pmc la visera empiezan a generarse ángulos de ataque diferentes porque por el uso ya que los materiales van cediendo a pesar de que esto es un soft shield y aquí al frente encontramos algodón los materiales se van estirando y en otros lados se van encogiendo cosa que no pasa en esta proper entonces las viseras siempre se van a mantener igual aquí al frente tenemos ya la parte que les digo la parte más dura mientras que aquí lo que mantiene la gorra es el panel frontal que en este caso la hazard fort también tiene un velcro espectacular ahora vamos a ver una gorra que es de la misma marca de proper pero la que viene siendo anterior a esta la cual venía 60% algodón y 40% poliéster esta es una de las gorras que más podemos encontrar en las fuerzas militares de eeuu ya que proper tiene esa contratación en este momento ellos hacían estas gorras como les digo aquí deben estar los materiales si señor 60% algodón 40% poliéster entonces como vemos esta gorra tiene ya cuatro años de uso si miren lo que yo les decía o sea cuatro años de uso contra un año año y medio más o menos que tiene esta gorra y miren las diferencias son mínimas a pesar de que esta gorra no viene con refuerzo en la visera ninguna de las dos miren la proper como se mantiene eso es a lo que yo me refiero con que proper marca de esas diferencias pequeñas entre las gorras entonces esta esta contracto es la evolución de esta gorra pero entonces tanto en la visera la cara la comparamos creo que debe ser hasta la misma visera si ven que aquí los ángulos de ataque no son tan marcados el poliéster que maneja la marca de proper es muy superior a otras marcas miren aún así igual se alcanzan a ver esos ángulos pero pues de cuatro años de uso y los colores ya se empiezan a ver obviamente un poco más pálidos pero la calidad de la gorra sigue intacta miren lo que yo les decía sobre el ajuste si ven que acá proper si mantenía sus mismas líneas la único era que es en velcro yo no soy partidario de que los ajustes vengan el velcro ya que con el tiempo esto si no importa la marca que sea five eleven maxpedition lo que quieran siempre va a deteriorarse miren acá miren ya cómo está este para que miren miren cómo empieza a volver la gorra entonces yo no estoy de acuerdo con que sean velcros miren aquí está contractor esta gorra así yo le he dado hasta decir no más igual si quieren ver la descripción de esta gorra también la van a encontrar abajo en la descripción del vídeo pero entonces miren lo que viene siendo los ajustes en velcro es algo con lo que yo no estoy de acuerdo y se empiezan a deteriorar si se daña este el seguro de la gorra créanme que pocas personas siguen usando las gorras yo no soy partidario de empezar a ponerles clips ni el clipsito acá me parece algo que se ve horrible entonces tenemos la anterior y la evolución hay diferencias si las hay tanto en los materiales como en el compuesto de la gorra y esto es muy superior otra cosa que me ha gustado de la gorra es que llega a ser impermeable como por una hora de lluvia es algo con lo que yo no contaba pero al momento de empezar a recibir la lluvia me sentí muy parecido como si estuviera usando la softsheet entonces si es una gorra que ustedes les van a dar un uso constante para viajar, para caminar, para hacer trekking, para sudar, para poderla guardar en un bolsillo para mantenerla siempre con ustedes yo les recomiendo esta gorra espero el vídeo haya sido de su agrado no olviden compartirlo para que otra gente pueda empezar a ver nuevos productos y sigamos creciendo como comunidad si quieren adquirir alguno de estos productos lo pueden hacer aquí en Urban Elite y no lo olviden manténganse preparados y cuiden de los suyos y y Gracias por ver el video.